El Presidente de la República cumplió una intensa agenda hoy en la Amazonía, específicamente en Tena, en la provincia de Napo. Jefferson Santos nos informa a esta hora. Jefferson, buenas noches. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales a todos ustedes. Bueno, el día de hoy se ha realizado una prestada agenda por parte del Presidente de la República en la ciudad del Tena. A principios de la mañana se realizó el lanzamiento de un proyecto ambiental, mientras que en horas de la tarde realizó un recorrido bastante rápido por las zonas afectadas producto de las inundaciones. En este lugar lo esperaron decenas de personas que esperaban tener una respuesta por parte del primer mandatario a los pedidos, sobre todo de reubicación en zonas de alto riesgo. El Presidente de la República en horas de la noche, como lo podemos ver, recorrió el parque de la ciudad del Tena, el cual se encuentra ya en un 100% esta hora. Sin embargo, dijo que todavía no se realizará la inauguración. Escuchemos parte de la intervención del primer mandatario. Esperemos un poquito la inauguración para ir terminando, para ir puliendo las cosas, para ir completando las cosas. No nos acostumbremos a entregar cosas que todavía no están completas. En su intervención el Presidente de la República también habló sobre las personas damnificadas, producto de la creciente de Ríos. Aseguró que ellos serán parte del proyecto Casa para Todos que impulsa el gobierno nacional. Vamos a inmediatamente intervenir con el programa Casa para Todos, para dar nuevas viviendas a todos estos hermanos que las perdieron. Y el gobierno nos escatimará un esfuerzo para proporcionar a Tena esa comodidad que significa un puente de cuatro carriles. Para finalizar, el primer mandatario realizó un recorrido por el parque de la ciudad de Tena, en el cual se pudo observar cómo se ha realizado la obra, la cual comenzó ya desde hace algunos años atrás y que hoy está totalmente concluida. Para el día de mañana, como agenda, tiene previsto participar de la inauguración del edificio judicial de la ciudad de Tena y con ello terminaría justamente su visita a la provincia de Napo, especialmente a la ciudad de Tena. Con esta información regresamos a Estudios Centrales, compañeros, siguen ustedes con más noticias. Buenas noches.